La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Bienvenidos a Referente Jurico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Como ustedes saben, nuestro país viene viviendo un proceso de reforma procesal penal que dio inicio el año 2004 con la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal y que de manera efectiva entró en acción, en vigor a partir del año 2006 de manera progresiva. Hace poco acaba de inaugurarse esta nueva forma de administrar justicia penal en el Distrito Judicial del Callao y ya solamente resta la implementación en la ciudad de Lima metropolitana que se encuentra dividida en cuatro jurisdicciones. Este nuevo Código Procesal Penal ciertamente se condice con las características económicas, sociales, políticas que son propias del momento histórico que venimos viviendo no solamente en nuestro país sino en América Latina y en el contexto del mundo entero. ¿Pero qué pasó con el derecho procesal civil? Recordemos que actualmente rige el Código Procesal Civil que entró en vigencia en el año 1993 y que a pesar de que ese año se puso en vigencia también la constitución que rige nuestros destinos como nación, sin embargo este código fue inspirado bajo el contexto de la constitución de 1979 y de hecho los acontecimientos históricos, políticos y sociales, valga la redundancia, de aquel entonces han variado muchísimo para el día de hoy y esa es la razón por la que probablemente en este momento no exista esa congruencia entre lo que significa administrar justicia en materia civil y lo que espera nuestra propia sociedad al respecto. Por eso, referente jurídico y próximos a la celebración del vigésimo tercer aniversario de creación constitucional de nuestra institución estamos en semana previa de celebración y el día de hoy vamos a contar con la voz y presencia de uno de los más importantes juristas del país es versado en materia de derecho procesal civil, me estoy refiriendo al doctor Nelson Ramírez Jiménez quien estudió la carrera de derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal ha realizado también estudios de maestría en derecho procesal civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú realizó un postítulo en derecho constitucional en la conocidísima Universidad de Salamanca en el Reino de España y actualmente, además de ejercer la noble labor del ejercicio de la defensa libre también es miembro de las comisiones de reforma del Código Procesal Civil y del Código Procesal Constitucional del Ministerio de Justicia con él vamos a conversar sobre el tema de la casación en el contexto de la actual forma de administración de justicia civil en el país y todo lo que el tema involucra damos entonces la más cordial bienvenida a referente jurídico al doctor Nelson Ramírez Jiménez gracias por su presencia doctor gracias por la gentil invitación encantado de estar con ustedes bueno, magnífico vamos a comenzar entonces en este primer bloque con la metodología que siempre solemos utilizar para este tipo de conversatorios vamos a ir de lo simple a lo complejo si le parece encantado construyendo los conceptos para poder llegar entonces a los puntos críticos la constitución de 1993 al igual que la de 1979 prevé como un principio de la función jurisdiccional dice el artículo 139 en uno de sus incisos la pluralidad de instancia es decir, cuando un órgano de administración de decisión jurisdiccional dicta una decisión cualesquiera una resolución que genera pues una situación jurídica determinada una sentencia sobre todo y esta no va conforme a los intereses y a los derechos de quienes intervienen en los procesos judiciales tienen derecho a recurrir conforme la ley establece en qué consiste este derecho además de todo lo señalado en esencia este derecho a la pluralidad de instancias bueno, básicamente siendo la administración de justicia una tarea humana la posibilidad de un equívoco, de una injusticia, de una percepción equivocada del valor de la prueba y un largo etcétera que puede justificar la necesidad de una revisión lo que habría que pensar más bien es si el concepto sigue siendo útil pluralidad de instancia porque por ejemplo han habido experiencias tipo Argentina donde hay una instancia única plural es decir, la primera instancia única es un colegiado por tanto estamos ante un tribunal plural pero en instancia única debiéramos hablar más bien de doble instancia la constitución equivoca el concepto y creo que sería bueno revisarlo porque permitiría en el ejemplo argentino tener una sola instancia plural sin necesidad de ir en el curso y otro tema es que también la doble instancia está siendo objeto de revisión por algunos factores por ejemplo el reciente código general del proceso de Colombia es una clara muestra que además toma el ejemplo de España desalojo por falta de pago sentencia si el inquilino quiere impugnar la sentencia doble instancia tiene que pagar la renta al día de la impugnación si no lo paga no tiene derecho a la doble instancia esto originó un proceso en el tribunal constitucional colombiano que ha terminado con una sentencia que legitima el mandato legal porque la doble instancia no debe ser percibida como el acceso irrestricto, abusivo, arbitrario sin justificación que no sea la demora del proceso para entrar a una doble instancia más legitimada más argumentada y con efectivo derecho de defensa que puede estar siendo violado que punto tan interesante el que está tocando usted porque aquí justamente en casos de esta naturaleza lo que antiguamente se llamaba el desahucio el desalojo por ocupante precario un inquilino que no quería pagar la renta simple y llanamente se dejaba enjuiciar interponía todas las excepciones necesarias todas las apelaciones necesarias para poder alargar la mayor cantidad de tiempo del proceso y todo jugaba a su favor y todo jugaba a su favor porque además nunca terminaba por pagar la renta y un proceso judicial de esta naturaleza ¿cuánto puede durar? hasta 5 o 6 años tranquilamente es decir, viviendo 5 o 6 años de una manera gratuita y eso es un ejercicio abusivo del derecho sin duda y además hay otro frente ahí que es bien interesante y que justamente en la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil lo estamos analizando porque siempre el desalojo se ha entendido en la lógica del incumplimiento del pago del alquiler ¿y qué pasa con las expensas de propiedad horizontal? hoy ha crecido muchísimo la propiedad horizontal he venido acá a la zona de Jesús María y hay cantidad de edificios hay más edificios de casas particulares quien vive en un edificio no solo tiene el compromiso con quien le alquila el inmueble el departamento para pagar la alquilera sino con los vecinos del edificio para mantener las expensas comunes el agua, luz que permite que los ascensores funcionen pues bien hay que darle importancia tanta como al alquiler al pago de las expensas comunes y si no se pagan también ejercer derechos vinculados al desalojo porque no es posible que los edificios estén mal atendidos por culpa de algunos vecinos que no quieren pagar sencillamente no quieren pagar así es y eso es un abuso también así es y que se ha instalado además como una especie de política personal de millones de peruanos aquí en el país bueno esto como un tema práctico y real de los conceptos ¿no es cierto? ahora algunas personas que no comprenden muy bien lo que constituye el proceso civil y otros que definitivamente no tienen alguna idea porque bueno no tienen por qué tenerla tampoco porque son personas no versadas en derecho consideran y creen de que después de la apelación cuando el expediente sube a la instancia superior que es la última definitivamente pero de corte superior cabe la posibilidad de la interposición del recurso de casación para que vaya a la suprema en el caso algunas personas creen que esto es una tercera instancia y que por ende estamos utilizando el recurso de casación como si fuera expresión de una modalidad de impugnación y hay abogados que creen estar interponiendo impugnaciones a través de la casación pero la casación no es eso ¿qué es la casación en relación con la pluralidad de instancia? ¿guarda relación? ¿es una cosa completamente distinta? ¿cómo nos la puede explicar? en esencia el gran tema es la diferencia entre una instancia de mérito que es primera y segunda instancia y se habla de mérito porque ahí hay una actuación de la prueba una valoración de la prueba y una decisión la casación tiene por función un control jurídico de la calidad jurídica de la sentencia no evalúa los hechos los hechos discutidos y probados y dados por probado en la sentencia de primera y segunda instancia son definitivos ahí se agota la instancia el mérito del proceso la corte suprema tiene un papel fiscalizador de calidad jurídica del fallo frente a los hechos dados por probados se discute y se controla que la sentencia recoja bien la solución jurídica hay una prospección más de interés social que del caso concreto es una diferencia muy palpable y que en la reforma que estamos trabajando se quiere acentuar porque también es verdad que la casación ha sido regulada en el Perú de manera demasiado abierta por ejemplo no hay diferencias por cuantías todo proceso que se inicia en primera instancia puede terminar en la corte suprema primera instancia quiere decir un juzgado especializado no el de paz letrado no el de paz letrado porque se agota en el juzgado de primera instancia cuando comenzamos en justicia especializada corte superior va a la corte suprema cantado basta que interponga el recurso y eso es un exceso toda persona que interpone una demanda sabe de antemano que va a terminar en la suprema en vía bueno y eso también de genera definitivamente porque si algo le falta al poder judicial a todo poder judicial pero especialmente al peruano es tiempo de los jueces y los jueces no pueden estar dispersos atendiendo cualquier tipo de reclamo a veces abusivos por el solo purito de acceder a la corte suprema y demorar la ejecución de la sentencia por ejemplo que eso sería si una nueva regulación de recursos de casación estableciera que interpuesto el recurso no se suspende la ejecución de la sentencia de segunda instancia probablemente ya no habría casación exacto ya nadie le interesaría salvo que tenga una verdadera causa de reclamo y que esté dispuesto a luchar hasta el final perfecto es su derecho y la ley lo garantiza pero el purito del recurso para suspender la ejecución y demorar más o menos al tiempo de hoy tres años no eso no debe continuar pero algunas voces garantistas dicen que pasaría si más bien ejecutando la sentencia mientras se va en casación terminaría perjudicando gravemente los intereses y derechos reales del que casa totalmente es un argumento válido pero dos cuestiones estadísticamente la cantidad de recursos de casación que prosperan son mínimos estadísticamente la gran mayoría son declarados improcedentes entonces no hay un gran daño especulativo y en segundo lugar ese tipo de daño irreversible se controla con una medida de carácter legal el recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia de mérito salvo que su consecuencia sea irreversible en cuyo caso el juez puede ordenar la suspensión para que se discute y termine de discutir el recurso de casación siempre hay un equilibrio que se puede encontrar una muy buena medida en un minuto doctor Ramírez para irnos al primer corte del programa cuál es el objetivo jurídico de la casación entonces en consecuencia que el derecho se aplique correctamente a los hechos probados de eso se encarga la corte suprema bueno deberían encargarse todos pero en especial es el papel exclusivo y excluyente de la corte suprema ¿cuántas salas supremas civiles existen en el Perú? debería existir una por mandato de la constitución pero por la lógica de la descarga judicial existen dos una permanente y una transitoria transitoria que ya tiene más de 10 años de trabajo con lo cual ha dejado de ser transitoria bueno como casi todo lo transitorio en el Perú termina convirtiéndose en permanente pero en justicia está mal porque si algo nos garantiza la constitución a los ciudadanos son magistrados titulares que ganaron el concurso para ser tales y no provisionales que son convocados a criterio del presidente de la corte pero los jueces de la sala civil suprema son jueces supremos provisionales entonces la gran mayoría en las dos salas hay 10 magistrados al día de hoy solo dos son titulares y 8 provisionales en conjunto en conjunto de las dos vaya bueno hay que ver este que hace el CNM al respecto hay que hacer algo si no bueno vamos a hacer aquí una primera pausa comercial si nos permite y regresamos en referente jurídico con esta interesante conversación que se puede hacer algo a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina